Hola chicos. Bueno, nos volvemos a encontrar después de las vacaciones con la señora Cami y estuvimos pensando actividades para hacer con ustedes. En esta oportunidad les vamos a mostrar qué cuentos les trajimos. Miren, a ver, ¿se ven ahí? Todavía, ahí está. Bien. Bueno, vamos a comenzar a trabajar un nuevo autor. El autor que vamos a trabajar se llama Anthony Brown. Acá en la foto se ve. Anthony Brown escribió muchos libros-álbums, ¿sí? En esta oportunidad los que vamos a ver son tres. Se llama uno Las pinturas de Willy, el otro El túnel, ¿y el otro cómo se llama, señor? Y el otro se llama Mi papá. Ahora les vamos a mandar junto con las actividades los videos de los tres cuentos, así ustedes los escuchan, y recuerden que es muy importante, después de leer los cuentos, anotarlos en las agendas de lectura. Así como también si en vacaciones leyeron algún cuento que les gustó, lo pueden anotar, así cuando nos volvemos a incorporar al jardín lo podemos compartir entre todos. Así es. Bueno, espero que les gusten este autor que vamos a trabajar nuevo, recuerden, se llama Anthony Brown, y que pueden anotar su nombre también, así vemos qué libros tiene. Y tienen que prestar atención porque al ser un libro-álbum tienen que mirar y prestar mucha, mucha atención a las imágenes del cuento que por ahí nos cuentan otra historia, o nos aportan algo, además de lo que escuchamos que leemos.